Esta noche nos acompaña al piano, Daniel Catagal. Dirige el coro, el maestro Don Carlos Catagal. Empezaremos el programa con la habanera del compositor José Ruiz Gach, Paloma Mensajera, que es un canto a la añoranza del amor perdido. Paloma Mensajera, ve y dile al amor mío que aquí me tiene, en el alma sintiendo grande dolor recordándolo mucho que la quise ver. Y si ella no me quiere ni piensa en mí, jamás puedo olvidarla, díselo así. Paloma Mensajera, ve y dile al amor mío que aquí me tiene, en el alma sintiendo grande dolor recordándolo mucho que la quise ver. Paloma Mensajera, ve y dile al amor mío que aquí me tiene, en el alma sintiendo grande dolor recordándolo mucho que la quise ver. Con lo mucho más queda aquí, Señor. Y si ella no me quiere, ni piensa en mí. Vamos por la guitarra, y se lo asiste. Con lo mucho más queda, bruta de amor. Y le venga a mí, y le venga a mí. Y le venga a mí, y le venga a mí. Y le venga a mí, y le venga a mí. Adiós, adiós. Y si ella no me quiere, ni piensa en mí. Y si ella no me quiere, ni piensa en mí. Y si ella no me quiere, ni piensa en mí. Y si ella no me quiere, ni piensa en mí. Y si ella no me quiere, ni piensa en mí. Y si ella no me quiere, ni piensa en mí. Y si ella no me quiere, ni piensa en mí. Gracias.